Los facilitadores vengan hacia aquí donde yo estoy, ¿vale? Todos los facilitadores únicamente. Mientras tanto, las otras personas se quedan en su puesto. Primera. Otra. Muy bien. Ya, muy bien. Uno, dos, tres. Ya. Perfecto. Primera. ¿Qué tal? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 esas quejas si las hemos recibido por lo menos lo mismo se ha llegado de la parte de la policía que es incorrecto el tema de lo que se maneja por debajo de la mesa ojalá haganos llegar a la iglesia porque nosotros si tenemos que recibir resultados a ellos y si no funciona pues hay que hacer como hizo el alcalde de Vallecuara y hizo el cambio de toda la fuerza pública si no responden aquí tenemos que responder todos y en esa camiseta nos estamos colocando todos ese es un tema de retomar y como dice usted ojalá es de la mayoría de comerciantes yo le estaba pidiendo a Eduardo Solano para que nos prestara la Cámara de Comercio para ya cuando ya cerremos estas reuniones por sectores como lo estamos haciendo por temas que ambigüentes que comerciantes de la iglesia que el icoteca en el rique queremos hacer ya unas grandes para decirles miren esto es lo que se va a hacer vamos a hacerlo así en fin de acuerdo a los aportes que ustedes van a dar vamos a presentar un corto video no dura sino 5 minutos 6 minutos y posteriormente vamos a hacer un ejercicio perdón por sectores ya les explico de que se trata entonces escuchemos para acoger a cada uno mostrárselo a la familia que va a hacer aquí está su hijo el gobierno le va a colabular un millón de pesos mensuales eso es un plan de pero ahí están tirados ¿quiénes son los comerciantes? los comerciantes que están destruyendo los vidrios que están robando todo ¿por qué? porque le están hinchando la culpa a ellos le están hinchando la culpa a ellos eso lo dice la televisión entonces el plan es de los vendedores ambulantes ¿quién quiere saber qué opiniones tienen ellos? yo tengo una opinión que saquen todos los cargos que quieran pero que no saquen silletería ni televisor ni microondas ni licuador y que le pongan la basura sencillo y la basura como dice el compañero es verdad uno yo me voy a 6, 7 lleno a mi negocio o pues basura qué tristeza ¿qué es eso? no y fuera que tuviera fuera que no tuviera de pronto el negro ambiente pero eso es para eso que se lleve la basura para acá entonces uno entonces tengo la huequita que está muy grosso y tengo sangre y lo quiero mucho y no me quiero ir a ti porque yo lo quiero mucho pero entonces pero quizás por mal entonces lo que ha faltado de cuentas opiniones de los demás pero queríamos saber qué opinión tienen los vendedores perfecto ya acaba de resumir la pregunta nosotros hicimos con ellos un ejercicio muy diferente primero les presentamos eso luego interlocutamos con ellos frente a las miedas que tenemos con respecto a la recuperación del espacio público digamos que la idea es hacer un plan hecho de recuperación del espacio público de toda la quinta y a partir de ahí los demás sectores pero lo que usted dijo hay que priorizar entonces nosotros hemos priorizado inicialmente la quinta eso no quiere decir que los otros sectores no van y se van a aplicar pero quiero decir que hay una meta en la que aspiramos con resultados rápidos estamos amigos estructurando la propuesta general de lo que va a ser la recuperación del espacio público por eso estamos haciendo esta jornada por eso hicimos o sea le estamos permitiendo en qué espacio adecuado se ven ustedes transitoriamente reubicación transitoria si hay que reubicarnos transitoriamente en qué espacio en qué escenario de agua chica se vería donde consideren ustedes que no generarían una afectación al espacio público grave porque igual el solo hecho de estar acá para el estado en el parquecito alineada si poniendo juegos hay igual es deportivo también los de la 20 a la 40 plantearon hay un parquecito pequeño que no no caben todos al lado del Corcoriente y al frente del Corcoriente hay una de reubicación de los vendedores de la también está la 29 que es una calle ancha que es al lado donde está un brote que encierra donde proyectan los partidos esa es ancho es adecuar ahí y a algunos se harían ahí esas propuestas las hicieron ellos mismos hablaron de asociarse hablaron de transitorializarse hablaron de uniformarse ellos mismos ¿sí? ¿sí me va a entender? entonces estamos construyendo la propuesta final para poder tomar las medidas y las acciones necesarias porque otros hablaron por ejemplo los del Parque Morrocoy que tú decías que es uno de los problemas graves hablaron de hacerse sobre la 17 en la bahía que hay ahí también plantearon hacerse detrás en la calle cerrar la calle del Parque Morrocoy detrás ¿sí? ¿sí saben dónde? detrás de la calle hay una casca suelta que entre otros es un confesionado por motos cabos y vendedores también que están en la calle ¿qué le dijimos? lo que la gente planteó no necesariamente es lo que determinaría adoptando ¿por qué? porque hay áreas que definitivamente no pueden ser porque el ordenamiento territorial determinó algo y posiblemente no nos permita hacer ningún tipo de modificación pero eso es lo que vamos a revisar con plan de acción con salud el tema de salud de formalizarse de legalizarse todo eso se habló y fueron propuestas de ley y eso es lo que queremos que la gente sienta que sí realmente fueron la solución del problema entonces porque el problema es la pasión del espacio público las soluciones las acciones de la misma gente para prosperar entonces lo que les quiero decir quiero que quieran que estas simplemente son soluciones transitorias transitorias porque la solución definitiva era de la que estaba hablando hace un rato que es el tema de cómo resolveríamos lo del parque san antonio porque no solamente resolveríamos lo del parque san antonio sino lo de los vendredores ambulantes reutilizándolos posiblemente en el colegio por Valencia cuando el megacoletro se haga esa es una hay otra que es el tema de pensar en revisar el tema político legal que tiene la galería y mirar a ver porque hay una tutela que ordena que el municipio debe recuperar ese entonces son tareas aquí vamos a apuntar también a lo que más efectivo sea a lo que más rápido sea porque vuelvo y repito los problemas de Huachica no pueden ser siendo eternos pero para la resolución de ellos todos participamos en ello entonces yo les voy a pedir que por grupos nombren un representante que es el que va a participar de esa jornada que vamos a hacer esas mesas técnicas que no van a ser muchas porque a mi no me gusta o sea algo que tengo es que soy pragmática y pienso que uno va a buscar soluciones no puede ponerse a la etapa literatura la realidad está clara si hay un tema normativo que hay que respetar pero si hay que buscar soluciones entonces no van a ser muchas reuniones aspiro a dicho que no sean más de dos y ya la gran reunión para socializar la estrategia pública doctora yo te digo un plan para la gente de la república ¿por qué no me lo escribe? no, no solamente quería que no de cuanto a las propuestas que yo hago es que usted la haga usted ya hizo ya el ejercicio el ejercicio yo digo véjnos en el mismo puesto haga un ensayo pero sin siguiente diría hágase vea eso pasó en palmilabaño y ya dos resultados y ya dos resultados en calle también un sitio también pasó también vio resultados mire o calle vamos a tener en cuenta su observación pero repito esta decisión la vamos a tomar con todos los secretarios de despacho porque aquí interviene planeación interviene salud interviene inclusive hacienda cámaras de gobierno entonces y los representantes de cada sector también van a intervenir en eso en la solución entonces nos hacemos por grupitos y no también un representante que es el que va a presentar aquí las alternativas que presentan la pregunta para ustedes es una sola ¿cuál es el de mi escenario con el divorcio que no puedo contribuir a la recuperación del espacio público no es más ¿listo? entonces nos hacemos por grupos ¿qué pasa? muy difícil ¿qué está lo que está ¿qué pasa? ¿qué hace? ahí ¿qué hace ya? ¿pero qué pasa? lo que llevo un cliente a mí me atraviesa la voz es que ya está jugada la mano y si tú le dices es que va a atacar la mano porque está está ya está ahí está tan en el camino y si la quiero un favor para la besa y el cliente la vida es un un cliente de uno estaba teniendo lo uno entonces vea la moto es suya mire que se entiende pero primero viene y saca la va y la tratadora al que tiene la moto para la besa yo creo que tenemos como un frentecito acá bajado es difícil también porque de todas maneras tenemos pero hay que tratar hay que tratar de que que se entiende a los rayos de la luna florece una tina rama a la tina que es fácil con mi tienda que he formado un cerquiterio que se entiende en esta calle de la orilla y empiezan a volver a buscar una y otra flor bella y como todas son bellas quizás de la tina de san alberto beneficiados hay levanten su mano río de oro río de oro por ahí viene una mano no gozal 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 ok que otro municipio del sur gara hay gara importante de la gara bueno señores yo los voy a invitar a que nos toquemos una fotografía vamos a terminar un poquito más el protocolo y pasamos a la fotografía a cada guachica aparte de eso quiero solicitarle a los gentes encargados de que gracias a la fundación SOS que fue nuestra mano derecha que fue quien nos colaboró nos dio y que estuvo pendiente de todo el proceso esto no quede acá que esto continúe que este sueño sea hasta vos hasta ciclos no yo no quiero estudiar porque ya estoy vieja ya no sirvo para nada después me dijeron me dijo no no porque no estudiar es muy bueno estudiar porque vos te podés conseguir un buen trabajo vosotros y ya terminamos este ciclo le doy gracias a todos los que invocaron este evento a todos los de la organización del Cesar de esta mesa directiva que vino acá para instruirnos en este programa después muchas gracias y que Dios los bendiga para nosotros terminar este ciclo gracias de vermelina y felicitaciones salud y esperemos que de aquí en adelante venga el ciclo 2 para que podamos vencer y de verdad este programa ha sido un acogimiento para todos los municipios del departamento del Cesar entregado por todos aquellos que hacen partícipe en este programa y de verdad que la invitadora que estuvo a esto para poder llevar este programa en medio de las dificultades en medio de todo el problema que a veces se presenta en medio el camino pero ella estuvo al presente y adelante y que no hay que venga y pueda seguir adelante y haciendo esto para los oficios de aquella persona que aún lo necesita como si ya hubiéramos comido ¿Cómo dicen? Ah, muy bien. Vamos al encicloporte una vez, pero tú, que no escuche la ministra. Bueno, a todos y a todas.